Hola, soy Cristina Larcón y soy profesora de Sanidad en ILEARN Online. Bueno, las videotutorías básicamente se hacen semanalmente, son 50 minutos, donde pues vamos explicando todo el temario, también pues si estáis en directo en esas clases hay un chat donde podéis ir haciendo preguntas para cualquier consulta también, pues repetimos si hace falta y luego pues esas clases siempre van a quedar grabadas para que las volváis a ver o si no podéis asistir en directo pues que las podáis ver en cualquier momento y eso ya queda grabado para que lo veáis cuantas veces queráis y todas las veces que queráis. Y luego también después de ver la grabación no pasa nada si no estáis en directo porque nos podéis hacer llegar mensajes con todas vuestras dudas y nosotros siempre respondemos en la mayor brevedad posible. Ser un teacher at home es ser un profesor, trabajamos desde casa, pero estamos al 100% con vosotros igualmente, os respondemos a los mensajes, hacemos videotutorías que son online y se quedan grabadas para que si no las podéis ver en directo luego las veáis la grabación. Y bueno, pues preparamos cositas, preparamos pues actividades, preparamos repasos, cosas que os pueden servir para poder estudiar. Bueno, yo soy enfermera, soy técnico superior en documentación y administración sanitaria y bueno, pues decidí un poquito lanzarme por ese camino de la enseñanza, pues para poder transmitir un poco todo lo que yo he vivido ejerciendo durante tantos años como enfermera sobre todo y bueno, pues poder transmitir, poder contar incluso anécdotas en clase y bueno, pues un poquito formar a futuros profesionales sanitarios. Bueno, de primeros auxilios yo creo que lo que más le gusta a los alumnos, pues es un poquito también aprender cosas que les pueden servir en su día a día, no solo en su profesión, saber pues qué puede hacer si una persona pues tiene una hemorragia o saber qué hacer, ¿no? Si alguien, pues algún familiar, algún amigo le pasa algo y yo creo que también les gusta mucho la parte de las videotutorías que siempre intento pues sacar alguna anécdota de cuando yo trabajaba como enfermera o buscarles alguna película o alguna serie donde hagan algo bien o algo mal y eso pues también les gusta mucho y bueno, en codificación sanitaria es una asignatura bastante temida del ciclo de documentación sanitaria, pero luego al final los alumnos acaban por engancharse a buscar esos códigos, siempre van pidiendo más cursos de codificación y bueno, eso es algo que siempre gusta. Bueno, si estás pensando si matricularte o no, mi consejo es que te matricules porque aunque sea una formación online que pueda parecer al principio un poco fría, ¿no? De que no tienes contacto con el profesor es todo lo contrario al final, estamos ahí siempre para responder dudas en la mayor brevedad posible, todas las videotutorías quedan grabadas, las podéis ver cuántas veces necesitéis, tendréis actividades para realizar, tendréis repasos, modelos de examen y luego también pues según qué ciclos tenemos unas clases presenciales para poder reforzar toda esta formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!